La Corte Internacional de Justicia le dio a Bolivia dos meses más para que presente los alegatos escritos con los que defenderá su postura sobre las aguas del Silala frente a la demanda planteada por Chile sobre el acuífero hace dos años. Bueno, es muy preocupante la irresponsabilidad con la que se está llevando adelante la defensa de nuestros recursos naturales hídricos del Silala. Ahora, estamos llegando a un extremo en el cual se está poniendo ante el contexto de la Corte Internacional de Justicia la seriedad y la personalidad del Estado boliviano respecto a la propiedad de estos recursos naturales que nos pertenecen al 100%. Recordar que el 6 de junio del 2016 Chile presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Bolivia argumentando que el Silala es un río de cauce internacional y fijó los plazos para que Chile presente su contramemoria hasta el 3 de julio del año 2017, mientras que Bolivia lo realizaría un año después, es decir, en julio del 2018. El tema más importante después de la reivindicación marítima, por supuesto, es la defensa a la demanda presentada por Chile en el caso de las aguas del Silala. Yo confío en ese equipo jurídico, equipo técnico, equipo de geólogos quienes han estado haciendo seguimiento. Si hay una condición para poder estirar la fecha, creo que nos parece pertinente. Hay motivos para hacerlo y, por supuesto, pues que esto no tiene que involucrar para nada de que el Estado boliviano estuviese descuidando esa alta responsabilidad que tiene al de defender en este caso. Hace 118 años Chile aprovecha las aguas de los manantiales del Silala a través de ductos. El recurso hídrico es utilizado para la minería en el municipio de Calama, donde se encuentra Chukicamata, la mina más grande del mundo que explota cobre. En 2009, los gobiernos de Bolivia y Chile estuvieron a punto de firmar un acuerdo en el que se determinaba que Chile debía pagar hasta 50% de las aguas consumidas hasta la fecha, hasta que un estudio dé a conocer el origen de todo el afluente del Silala. El acuerdo no se concretó y actualmente ambos países siguen un proceso en la Corte para resolver el tema.